¿Qué pasa gente? Bueno, a ver, vamos a darle caña al gato, que ni me acordaba ya de qué episodio tenía, el 8.2 hace cacho Eh, bueno, bueno, episodio 2, ¿no? Por así decirlo Eh, voy a decir una cosa, antes he intentado huir, pero ya veréis lo que pasa Ahora aquí más adelante, vienen los soldados y igualmente me quieren, o sea, me quieren quitar lo que he robado y todo rollo, ¿vale? Estaban por aquí No sé, me parece que me paré por aquí y vinieron, y vinieron, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay Tengo la voz así un poquito, ronca, pero bueno, lo siento Es lo que hay Esta enfermedad me tiene ya, madre mía, que ganas tengo ya de ponerme bien, a ver, tenemos que venir aquí ¿Podemos venir? No, no, bueno Ah, vale, que no me deja, vale, vale No me deja porque tengo enemigos cerca Oye, pues a ver si me dejan en paz, ¿no? Los enemigos La verdad es que estoy yendo por el camino Uy, perdón La verdad es que estoy yendo por el camino y tendría que ir por el otro lado, porque si no Bueno, bueno, se me ha calado Eso es que estaba cargando algo, se me ha calado un momento Supongo que lo cortaré ese trozo Eh, mira que bonito, mira que bonito Vamos, precioso Vamos a ver si me deja ya, por favor Vamos a ver Uy, que se me cae el portátil Vamos a ver, vamos a ver Ni me acuerdo de lo que hay que hacer, pero bueno, yo voy a ir aquí Oye Venga ¿Por qué no más? No me deja porque los guardias me persiguen ¿Dónde vas diciendo que los guardias me persiguen? Oye, pues me voy a enfrentar a ellos o algo A ver si están aquí Me habéis pillado, no sé qué Antes de morir quiero ir a la cárcel Me voy, me voy Ahora sí que puedo huir, ¿no? Ahora son enemigos Vámonos, vámonos, vámonos Que se os lleve la corriente Uy, 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 uy Bueno, bueno, que aquí hay otra ciudad, ¿no? Me pregunto si habré jodido la misión Si luego, si me dejará Si me dejará igualmente Bueno, madre mía, la nieve siempre me hace lo mismo Vale Esta nieve ¿Cómo me naguea? ¿Qué ganas tengo? Mira, estoy pensando en comprarme Skyrim en la Play O bueno, seguramente me compraré otro juego, ¿vale? O algún juego para hacer streaming Que no sea online Para que me haga lag ni nada Y así lo podéis ver perfecto Y yo jugar perfecto Eh, mira, es que no me deja Ahora ¿Qué es que lo demás va? Ah, vale, sí me deja, sí me deja Ahora, bien, bien, bien Pues nos vamos a ir aquí A ver si tenemos problemas o no Delicia Delicia Así es que te cojo Y te meto un boca Madre mía, como tengo la garganta Y madre mía, como está el ordenador Que se me había acabado al principio Pero bueno, lo he cortado Los trozos que se corten Los voy a quitar, ¿vale? Porque total, ya siempre jugaré la Play Y ya esto no pasará nunca ¿Qué opináis, gente? Me compro un HD PBR Me compro Skyrim para Play Y madre mía, como cambia mi canal, eh Os lo digo Siempre dará poder dar HD ahí Sin ningún problema Madre mía, aquí está la que come sola, ¿vale? La que come sola Bueno, la que come sola Y se inventa lo que se come Está rico, eh Toma, en la cabeza Sí En la cabeza, eh Está muerto De nada, hombre Por favor No, con el plato que te he dado, por favor Para el plato que te he dado Me ha encantado el carro, pero casi No Vale, vale Pues vámonos de aquí Vamos a ver lo que tenemos que hacer ahora A ver Déjame abrirlo ya Informar a Astrid Vale, o sea, tenemos que volver Y vamos a volver Que está nuestra choza Esperándonos Si está nuestra choza Yo paro Que en Play un momento, eh ¿Me lo marcaba? Sí, sí Oh Ah no, vale Digo, la choza Tenets Vamos, vamos, vamos Madre mía Me ha tardado a media hora En entrar aquí a casa Enemigo público número uno Ya No sé qué le ha pasado Ahora bien, bien Pero bueno Le he puesto un poco de ventilación A ver Ah, estás de vuelta Hombre ¿Qué quieres que haga así, no? Eh, hice lo que sé Vivo para servir Salve Me voy a hacer en silencio Muy bien Ahora Preciso de tu ayuda En un asunto de índolem Se trata de Cicerón Cicerón Eso suena a marca de algo Cicerón En todos los buenos mercados A ver, lo que hay que hacer La verdad es que no tengo ni idea Me estoy aquí leyendo A ver más o menos lo que hay que hacer Esto ya no lo he hecho Pero eso parece ir espetuoso Si el atout es perfecto Me parece ir silencio ¿No hay objeciones? No Bien Ahora bien Antes de que se reúnan Vale, vale Pues déjame Venga, venga Esto es lo que te dice ahora Ves y dices Pues déjame Hola, hola ¿Y tú esto? ¿Qué te crees que no sé qué? ¿Tienes idea de que no sé qué? ¿Hay algo que debía saber? No creo No creo, vale Hasta luego Pero puedes darte más instrucciones Cuando regreses de la cámara Vale Vale, pues ya voy Eh Un momento ¿Tengo que ir? Ah, que tengo que ir para aquí Bueno gente Pues voy a parar este gameplay Lo voy a grabar y lo voy a subir ya, ¿vale? Y nada El siguiente Mientras se sube Seguiré grabando Y subiré el siguiente capítulo más tarde, ¿vale? Así que espero que Os acordéis Y os paséis otra vez Un saludo a todos Y cuidaros Había una vez Un barquito chiquitito Había una vez Un barquito chiquitito Yo te curo Te estoy curando Déjame Déjame Ayudarme Que está loca Ayudarme que está loca Necesito ayuda Ah, ah, necesito ayuda Mira cariño Mira, mira, mira Mira que tengo aquí Te entrego mi corazón Toma 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 Eh No 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 quiero mi corazón No Ah Dame un abrazo Dame un abrazo Ah 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 Pfff Dame un abrazo Pfff Tobaquín Tengo algo que contarte ¿Qué? Yo Soy tu padre ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Contéstame! Ah Me la he comido No 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 papá No No te enfades No No papá No No te enfades Tengo algo que contarte Tengo algo que contarte Tengo algo que contarte